porque HCH ha recibido un pergamino de agradecimiento y además un reconocimiento por apoyar la difusión del Bicentenario. Franci, buenas noches. Bien, muchas gracias compañeros en los estudios. Les cuento que me encuentro desde el Parque El Picacho. Aquí se está desarrollando un importante evento por los 200 años ya de historia en el país. Y estamos muy contentos porque déjenme decirles que hoy HCH ha recibido un importante reconocimiento hace pocos minutos por el Bicentenario, por ser el canal que está impulsando estos 200 años al servicio de Honduras. HCH comparte este logro con todos nuestros televidentes, pero también importante anunciar estas fiestas patrias. Me encuentro yo bien acompañada del gobernador departamental de Francisco Morazán, el licenciado Merlin Cárcamo, quien nos habla de lo que significa para el país ya dar por inaugurados estos 200 años de historia. Bueno, muy buenas noches. En primer lugar, felicitar a este gran canal, a usted, Francis, por haber recibido este homenaje, que es bien merecido para un canal que siempre está apoyando todas las actividades de nuestro país. Hoy hacemos el lanzamiento de la celebración a nivel de todo el departamento de Francisco Morazán de los 200 años de independencia, junto con todos los directores municipales, en representación del Congreso Nacional Diputados y Alcaldes. Entonces, el día de hoy hemos dado de inicio a esta gran celebración que Honduras se convierte hoy en un país de 200 años. A lo largo del mes de septiembre se van a estar desarrollando diferentes actividades en varias partes del país. Vamos a tener desfiles, poesía, diferentes actividades con los alumnos y con maestros y con toda la población en general para festejar a lo grande, tirar la casa por la ventana, como se dice comúnmente, este es un país que se merece. Hemos construido 200 años de esta nación que el día de hoy nos acobija y nos ve cada día el trabajo y esfuerzo de cada uno de los hondureños. Bueno, y es que en este mes de septiembre es propicio también hacer un llamado a la población a que seamos uno solo, a todos los sectores, a que permanezcamos unidos. Sabemos que el país atraviesa una situación difícil, pero solo unidos saldremos adelante. Al final todos somos hondureños, los más de 9 millones de hondureños que vivimos en este país, más los que viven en el extranjero, tienen un arraigo, un amor especial por esta nación, por esta tierra, en diferentes partes que haya nacido, pero el amor ahí percibe y persiste, y ahí vamos a tener que amarnos unos a otros, como manda la Biblia, como manda también la Constitución de la República. Al final todos somos iguales y esto es la tierra que nos viene a ser y esta es la tierra que debemos de tener y amarla. Bien, son las palabras del gobernador departamental de Francisco Morazán. Compañeros, este reconocimiento es de HCH, pero sobre todo le pertenece al pueblo hondureño. Con esta inauguración del Bicentenario que se ha realizado desde el Parque El Picacho, regresamos con ustedes a los estudios. Gracias. 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 Gracias.